El pedido hecho por la dirigencia regional del SUTE para que se establezcan nuevos mecanismos en la designación de los directores de las unidades de gestión educativa, también será adoptado por la Comisión de Educación del Consejo Regional, que llevará esta recomendación al titular del sector, Rafael Moya. Yo pienso que lo que manifiestan cada uno de los dirigentes es muy respetable, entonces nosotros de alguna manera tendremos que, sobre todo, ceñernos a la cuestión legal, a la cuestión normativa. Si así lo estipula la ley, entonces nosotros tendremos que exigir para que esto se cumpla. También el presidente de la referida Comisión, Omar Zabaleta, explicó que se fiscalizará de cerca este sector, en donde se detectaron diversas irregularidades durante la gestión del exgerente regional, Huilar Loyola. Corregir el caso de actos de corrupción y si es el caso sancionar ejemplarmente, de tal manera de que esto vaya cambiando. Porque entiendo que el destino de la educación y la libertad debe tener otra performance. Entonces, en ese sentido, nosotros ya dejamos atrás particularmente el aspecto político y nos centramos en el aspecto técnico. Finalmente, el consejero por la provincia de Santiago de Chuco manifestó que abordarán en esta gestión regional el mejoramiento de los centros educativos y el déficit de docentes en los planteles de la Sierra Liberteña.